Cuando te beso Todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas hoy feliz Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso Cuando te beso Cuando te beso Y entre sus amamos sin pudor Y entre sus amamos